15, nena maldición Dios santo que cancionaza tío Nena maldición Nena maldición Yo ni te conozco pero Jugaría con vos Nena maldición Nena maldición Yo ni la conozco pero Jugaría con vos Si me toca sé que me eleve Hasta inhibe toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Comprar que venga para acá Me ataquemos como se eleve Relajado sin un problema Seguro tiene mis pretendientes Dale, úsame, úsame Hazme tuyo, dale beso Como en el colegio vamos a aprender Que mando vemos el amanecer Dice tú, 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 tú Con los brazos Y el pelo son los rojos Se te seca la boca Y con mi lengua te la remo Quiero ser Messi Tú me torne la Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Siempre mi nena Otro temazo de los clásicos, tío Bruto Sin palabras ¡Gracias!